El festival se ha adelantado para el festival la gestión de la locación. El festival se va a realizar en la carpa del Circo para Todos, en circuito con la Escuela Taller de Bogotá. Ese va a ser el lugar donde se va a concentrar como todo el festival y el despliegue que vamos a llevar. En cuanto a contactos con otras instituciones, nos está apoyando la Secretaría de Integración Social con el apoyo para el tema del plan de contingencia, transporte y algunas cosas de logística como carpas y demás. ¿Cuáles son las bandas? Ir mirando qué propuestas hay y ellos van sacando sus conclusiones de cuáles son las bandas a participar en el evento. Lo mismo, digamos, desde la parte gráfica ya se han hecho varias piezas gráficas para informar, para las convocatorias y eso. Y lo mismo, digamos, en cuanto a las artes escénicas. Gracias. 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 Gracias.